ya que no está contribuyendo a aumentar su nivel de conocimiento entre la ciudadanía y, por lo tanto, su capacidad para acudir a él. Desconocimiento, confusión y estigmatización son tres elementos que determinan notablemente el acceso ciudadano a los servicios sociales públicos. Lo que no se conoce, no se puede utilizar ni se puede exigir. Gracias. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. En nuestro municipio, el Centro de Servicios Sociales garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a recibir una atención integral de carácter social. Se informa, orienta y ayuda a resolver las necesidades sociales de los ciudadanos en su servicio que proporciona una atención integrada, polivalente, en el entorno más próximo al ciudadano. La misión de los servicios sociales municipales es la de promover el bienestar de todas las personas que viven en Collado y Villalba, la prevención de situaciones de riesgo, la compensación de déficit de apoyo social. Para ello, se desarrollan una serie de programas, recursos, prestaciones y actividades destinadas a toda la población del municipio. Es un área, el Ayuntamiento de Collado y Villalba, que tiene como objetivo promover el desarrollo integral, la igualdad social y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Collado y Villalba, con atención preferente a aquellas personas con situaciones de especial necesidad. El fin último es lograr una comunidad más solidaria, equilibrada e integrada socialmente. Desde los servicios sociales municipales se trabaja con responsabilidad pública, universalidad, redistribución, equidad, solidaridad, igualdad de oportunidades, prevención, integración, participación social, accesibilidad, atención generalista, planificación, coordinación, proximidad, cambio, innovación, solvencia técnica y calidad de servicio y responsabilidad profesional. Estos aspectos están recogidos en esta carta de servicios, como ya bien han dicho, y se está trabajando en estos momentos para actualizarla, modernizarla, con el fin de la mejora continua de los servicios sociales municipales y será un documento con una orientación clara a la ciudadanía para adaptarla a la realidad. Además, actualmente en la página web municipal del ayuntamiento se habla del centro de servicios sociales, su ubicación, programas, proyectos que se desarrollan, equipos de profesionales, así como todos los enlaces correspondientes a la ley de servicios sociales, las memorias anuales del centro y la ordenanza reguladora de emergencia social. Bien, es cierto, en su posición de motivos, anuncian que el objeto es mejorar la información y publicidad de estos servicios, facilitando a las personas que necesitan su acceso a los servicios, y ya se está haciendo. Los datos corroboran que los vecinos de nuestro municipio saben dónde dirigirse para recibir la atención que en cada caso pueden necesitar. Le puedo dar algún dato en este sentido, como datos de atención en ventanilla. Durante el 2015 se ha incrementado la atención en ventanilla en un 24%. La atención de servicios sociales de atención primaria, que recoge la atención individualizada, realizada desde trabajo social, atención psicológica, educación familiar, mediación social e intercultural, mantiene un nivel alto de atención alrededor de una media de 740 atenciones al mes, con una media anual de más de 8.000 atenciones. Hay ayudas de emergencia social, también decirle que se aumentaron en un 24% en el periodo de 2013-15. El servicio de atención jurídica también ha incrementado su atención en un 10%. Además, en nuestros acuerdos que ustedes explican en su moción, yo no sé si exactamente saben lo que es la carta de servicios de este centro en especial y de otros, y que es un documento no solo que recoja los derechos del usuario, sino que es un documento mucho más amplio que tiene por objeto de coger las demandas de los ciudadanos, ofreciendo una primera respuesta a las dificultades de los vecinos y favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección social. Como digo, esta es la carta que está ahora mismo en periodo de actualización y modernización. También se ha ido modernizando la página web, en ella está toda la ordenanza reguladora. También decirles que es un documento con enjundia que se aprobó en este pleno, salvo la extensión del grupo Cambiemos Villalba, que no sé si no considero tener un documento de este tipo, que se recogen, además de todas las formas que pueden acceder los vecinos, pues un procedimiento regulado de concesión de prestaciones económicas, además hace que todos los vecinos puedan acceder a ellas en igualdad de oportunidades. Así como también están colgadas todas las memorias anuales, no que así todos los ayuntamientos como este pueden decir lo mismo, de que está toda la información puesta. Transparencia total, está todo colgado en la página web. Además, en esta carta es un documento que lo que se hace es un documento completo y no más folletos informativos, si este documento es justamente el que tiene que servir a nuestros vecinos para que tengan toda la información recogida en un único folleto. Ya, por último, destacar la fuerte implicación, como siempre, del personal del Centro de Servicios Sociales, que ha favorecido una buena calidad de servicios, haciendo posible la consideración y reforzamiento de las políticas sociales puestas en marcha en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos que apoyan la moción, esta posición, especialmente reconocer a Ciudadanos que, como ha comentado el concejal de Izquierda Unida, sacó este tema no solo en una comisión informativa, también lo trajo aquí al Pleno y, de hecho, trajo los folletos y preguntando que por qué no había un folleto sobre las ciudades de emergencia social, que nos parece mucho más importante que otros folletos, que también lo son, para informar a la ciudadanía. Agradecer también las aportaciones que ha hecho el Partido Socialista, que las hemos incluido. Nos parece que ha enriquecido la moción y, bueno, la propuesta es que se elabore esta carta. Usted dice que se está haciendo, que se está actualizando. Nosotros nos queremos asegurar de que realmente se haga y se publique en la página web. Nosotros hemos planteado unos mínimos, que son los mínimos que recogió una carta de servicios. Sí que sabemos lo que es una carta de servicios. Yo me he ocupado de mirarme unas cuantas de varios municipios de diferentes tamaños. Le puedo decir que sí que sé lo que es. En cuanto a la transparencia total de la que habla, yo, revisando la página web, no veo esa transparencia. A día de hoy, no sé si están trabajando en ello o no, pero a día de hoy no existe esa transparencia. Transparencia es, por ejemplo, la carta de servicios de Murcia, en la que cuando se habla de derechos y obligaciones se hace una relación de hasta 13 derechos y otras tantas obligaciones. O en la carta de servicios de Cuenca, en la que cuando hablan de compromisos de calidad, concretan que, entre otros varios, que uno de los compromisos será ofrecer información al 100% a las personas que la solicitan, que las peticiones para recibir atención con carácter de urgencia por las trabajadoras sociales serán atendidas en el día siguiente, si cumplen protocolo establecido, que el tiempo máximo de espera para ser atendido por las trabajadoras sociales será de 15 días. En fin, son cuestiones que están recogidas en los protocolos internos de servicios sociales y que se está funcionando, pero que pensamos que tienen que ser públicas para que la gente conozca los derechos a los que tiene acceso y también la capacidad de exigirlos y de pedir una rendición de cuentas si no se están cumpliendo. En cuanto a la información de los folletos en concreto, nosotros habíamos propuesto el de, en concreto, la emergencia social porque nos parece el más urgente, pero nos parece también buena idea y le hemos recogido la propuesta del Partido Socialista para otro folleto de información general. Usted ha dicho que los ciudadanos y las ciudadanas saben a dónde dirigirse. Pues sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no llega a servicios sociales y eso lo estamos viendo. Y nosotros pensamos que como ayuntamiento tenemos la obligación de intentar llegar a gente que no está llegando a esos sitios. Y una buena manera, y pensamos que el ayuntamiento tiene medios para hacerlo, no implica esto un coste ni un esfuerzo enorme, son las propuestas que traemos nosotros en estos acuerdos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Gracias. Como digo, este documento se está actualizando, que será el documento válido, el documento más importante que puede tener un municipio. Se está modernizando porque la sociedad cambia, este municipio cambia, igual que han cambiado todos los municipios de España en este momento.